Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Quilpue, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial para que puedas estar instalando en tu dispositivo iOS 14.8. Debes tener presente que este método te va a servir hasta el lunes 24 de enero del año 2022. En esta oportunidad es proporcionado nuevamente por Dynac, pero la diferencia con el tutorial anterior que había publicado de este desarrollador no tiene que estar en iOS 14.5 hacia arriba, sino que puedes estar subiendo incluso desde iOS 11, 12, 13 y 14 para estar instalando 14.8 en tu equipo. Este procedimiento se recomienda 100% para todos los usuarios que tienen un iPhone que tiene un procesador a 12 o a 13 que son los que estás viendo aquí en pantalla debido a que cuando estos actualicen a 14.8 con el método que van a ver a continuación van a poder estar realizando sin ningún problema el jailbreak de Uncover. Así que habiendo entregado todas estas recomendaciones, ahora comencemos. Lo primero que tienes que hacer es el jailbreak en tu dispositivo, luego tienes que ingresar a la aplicación con la cual tú instalas los tweaks. El gestor de paquetes que vamos a ocupar en este video es el de Cydia. Una vez que hayamos ingresado, en la parte inferior aparecen allí las fuentes. Tocamos arriba a la derecha en editar, luego arriba a la izquierda en añadir y vamos a estar pegando la siguiente dirección que va a estar en la descripción de este video. Una vez hecho, tocamos ahí donde dice en añadir fuente y cuando termine de añadirla presionamos en el botón devolver a Cydia. A continuación vamos a añadir una segunda repo de la misma forma. Tocamos arriba en editar, luego en añadir y pegamos el siguiente enlace. Al igual que recién, tocamos ahí en añadir fuente y esperamos a que termine. Una vez que lo haga, vamos a tocar allí en el botón devolver a Cydia. Y por último, tocamos otra vez arriba en editar, arriba en añadir y vamos a estar escribiendo la última repo. Y tocamos ahora en añadir fuente y una vez que termine, tocamos ahora en el botón devolver a Cydia. A continuación vamos en la parte inferior donde aparece allí en buscar y vamos a instalar tres tweaks. El primero se llama OTA Enabler. Este en particular va a quitar cualquier tipo de bloqueo que tengan las actualizaciones automáticas de iOS directamente desde el dispositivo. Así que tocamos arriba en instalar, luego tocamos ahora en seguir poniendo en cola. A continuación, vamos a darle nuevamente acá en buscar y vamos a estar escribiendo. El tweak que nos va a dejar el dispositivo en modo supervisado para hacer la instalación. Así que nuevamente tocamos arriba en modificar y le damos acá en instalar y ahora en seguir poniendo en cola. Y por último, el tweak que nos va a hacer la conexión con el servidor para estar instalando iOS 14.8 se llama Dallas. Aquí lo tienes. Así que tocamos arriba en modificar, luego presionamos acá en instalar y ya van a estar todos los paquetes que se van a añadir ahora a nuestro equipo. Si bien seleccionamos tres tweaks, los otros que aparecen allí añadidos son complementos que ayudan a que los demás estén funcionando. Así que ahora simplemente tocamos arriba en confirmar y va a comenzar el proceso de descarga e instalación de cada uno de estos paquetes y luego se va a habilitar el botón de reiniciar dispositivo. Eso quiere decir que se va a apagar y a encender automáticamente y el jailbreak va a quedar desactivado una vez que esto ocurra. Así que presionamos el botón de reiniciar dispositivo y una vez que hayamos ingresado tenemos que venir a continuación al ícono de las configuraciones y cuando estemos dentro tenemos que fijarnos que en la parte superior nos dice que este iPhone está supervisado y administrado. Es necesario que ese mensaje te aparezca para continuar con este tutorial. Luego te voy a estar enseñando cómo quitar ese mensaje. A continuación, como el jailbreak está desactivado tienes que estarlo realizando en tu dispositivo. Así que es lo que vamos a hacer. Una vez hecho, lo que tenemos que estar realizando a continuación es dirigirnos hasta el ícono de las configuraciones de nuestro dispositivo y estar revisando si es que efectivamente ahora aparece la actualización de iOS 14.8. Así que vamos a estar ingresando no sigue apareciendo arriba el mensaje que el teléfono está supervisado venimos hasta general y ahora en actualización de software y esperamos a que termine de carga y ahí lo vamos a tener listo para ser instalado ahora en nuestro dispositivo. Si es que a ti no te llega a aparecer te recomiendo que apagues el dispositivo lo enciendas y lo intentes nuevamente hasta que aparezca. Ahora, antes de presionar en descargar e instalar lo que tienes que estar realizando es estar eliminando el jailbreak de tu dispositivo y si no sabes cómo estarlo realizando te voy a estar dejando este tutorial en la descripción para que lo puedas conseguir ya sea con Odyssey, Quimera, con Taurine, con Uncover o con Check Rain, con el que sea con este video sabrás cómo hacerlo. Ahora, una vez que lo hayas realizado y no haya quedado ningún rastro del jailbreak en tu equipo nuevamente tenemos que estar ingresando al ícono de las configuraciones y una vez que hayamos ingresado vamos a estar bajando hasta donde aparece allí en general y ahora en actualización de software y ahora sí, podemos estar presionando con toda libertad el descargar e instalar así que vamos a presionar en este botón colocamos nuevamente la contraseña con la cual desbloqueamos nuestro equipo y ahora simplemente debemos esperar. Recuerda que este proceso va a depender netamente de tu velocidad a internet y del dispositivo que estés ocupando así que ahora simplemente aguardamos luego nos va a decir que la actualización se está preparando y luego cuando aparezca el botón de instalar ahora lo vamos a estar presionando va a decir que está verificando la actualización luego el teléfono se va a apagar y nos va a aparecer el logo de Apple con esta barra de progreso y debemos simplemente esperar a que termine de cargar. Una vez que haya encendido ya nos vamos a encontrar en iOS 14.8 y tenemos que estarle realizando ahora el jailbreak a nuestro dispositivo si no sabes cómo realizarlo te voy a estar dejando este tutorial allí en la descripción y luego lo que vamos a hacer a continuación es estar quitando el mensaje que aparece acá en el ícono de la configuración que aparece arriba que el iPhone está supervisado y administrado y para realizar esto vamos a volver a Cydia y tenemos que estarnos dirigiendo a la parte inferior donde aparece allí el buscador y estar instalando otra vez el tweak del supervised enabler entonces le damos en modificar arriba en instalar le damos ahora en confirmar y si está instalando el tweak pero lo que hay que hacer a continuación es tocar arriba en modificar y ahora en eliminar y va a estar quitando ese mensaje le damos aquí en confirmar y una vez que termine tocamos en volver a Cydia y ahora podemos estar regresando al ícono de las configuraciones para estar confirmando que efectivamente esto ya funcionó y como puedes darte cuenta ya no aparece el mensaje allí en la parte superior lo hemos quitado ya ha desaparecido ahora como instalamos iOS 14.8 conectándonos a un servidor que no es directamente el de Apple lo que vamos a hacer a continuación es estar instalando otra vez el tweak OTA enabler para que ahora nuestro dispositivo de ahora en adelante si es que va a hacer alguna actualización desde el mismo dispositivo lo haga con los servidores de Apple así que presionamos arriba en confirmar y una vez que termine de instalar este tweak nos va a decir que es necesario reiniciar el dispositivo y una vez que hayamos vuelto lo que vamos a hacer a continuación es volver acá al ícono de las configuraciones y vamos a estar revisando algunas cosas lo primero es bajar hasta donde dice en general y en actualización de software una vez que termine de cargar va a estar apareciendo ahora la última versión de iOS que Apple permite estar instalando pero tienes que ingresar a la parte inferior donde dice en actualización automática y estas dos opciones tanto de la instalación como la de la descarga las dos tienen que estar allí apagadas para que tu teléfono no se vaya a actualizar y se quede en la versión de iOS en la que tú estás ahora y para asegurar aún más la versión de iOS en la que te encuentras te recomiendo que estés instalando el perfil que te muestro en este video y de esta manera vas a estar quedándote en la versión de iOS y Apple no va a poder hacer nada para actualizar tu dispositivo lo siguiente que debes revisar es acá abajo donde dice en espacio en iPhone y estar ingresando y una vez que termine de cargar fijarte que acá arriba en la parte superior no esté apareciendo ninguna actualización de iOS si es que llega a ser así tienes que estar ingresando por ejemplo hagamos cuenta que es la de Facebook y también van a estar esas letras rojas de estar eliminando la actualización y la tienes que estar quitando ahora mismo de tu dispositivo a continuación simplemente tienes que estar disfrutando de tu jailbreak y siguiendo los consejos que te voy a dejar en la descripción de este video y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Quilpue, Chile te espero esta semana con otro video chao, chao chau, 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 chao chau 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 chau